No puede volar, ni disparar láser, ni tiene visión de rayos X, ni tiene una identidad secreta, ni usa máscara, ni resuelve misterios, ni combate el crimen, solamente sabe cómo ser un buen amigo. Nuevos episodios de Franklin, una tortuga con mucha imaginación, hoy a las 9 por Cartoon Network.